Buenas tardes, iniciamos la semana con buenas noticias. A esta hora se realiza el lanzamiento de la primera Copa de Fútbol Femenino Valle Oropuro que se disputará en las canchas de Cali. Nuestra compañera Mónica Santa Cruz nos contará detalles de este certamen deportivo. Buenas tardes Mónica, adelante con la información. Hola Cate, yo la saludo desde las instalaciones de Indervalle donde se presentó el lanzamiento de la Copa Valle Oropuro Femenino que surgió luego de una reunión de la gobernadora Clara Luz con representantes del fútbol femenino de la región. Hoy vinieron ellas en nombre de todas las chicas que juegan fútbol a decirme que necesitan una copa en Cali de fútbol femenino. Entonces, hoy les damos la noticia que vamos a hacer la Copa Valle Oropuro Femenino en Cali. Para ampliar más información sobre la Copa Valle Oropuro Femenino me acompaña Carlos Felipe López, gerente de Indervalle. Gerente, ¿cómo se va a jugar este torneo en el departamento? Bueno, es un torneo que llevará a cabo toda la inclusión de lo que corresponde al fútbol femenino. La idea es tener mil mujeres jugando fútbol. Entre ellas tendrán la oportunidad de estar tanto las profesionales como las de fútbol aficionado, las de fútbol recreativo y también las cronistas de los medios de comunicación, las cronistas deportivas. La oportunidad es poder nosotros vincular equipos como Orso Marzo, como Cortuloa, como el mismo Cali América, pero también todas aquellas niñas, mujeres que se reúnen en las canchas sintéticas de noche que quieren participar podrán hacerlo a través de la Liga Valle Caucana de Fútbol, de las redes de Indervalle, de la página web de Indervalle donde podrán inscribirse y daremos un tiempo máximo para la inscripción. También estaremos iniciando aproximadamente el 4 de septiembre y la idea es tener entre 6 a 8 domingos la duración del torneo. Esperamos pues que todos nos acompañen y que podamos seguir ratificando por qué el Valle del Cauca es Valle Oropuro, pero además porque el fútbol femenino hoy es campeón, no solamente en sub-13, sub-15, sino que también vamos por la medalla de Juegos Nacionales. Bueno, muchísimas gracias, gerente. Como lo acaban de ver, la idea es tener mil mujeres en el departamento jugando la Copa Valle Oropuro. La iniciativa es que mujeres y niñas se inscriban a este torneo. Esa es toda la información para el informativo Conectado con el Valle. Les informó Mónica Santa Cruz. Gracias Mónica por la información. Y continuamos con más noticias positivas aquí en Conectados con el Valle. Los habitantes de Buga le dijeron sí al gran mercado campesino organizado por la gobernación del Valle del Cauca. Frutas, hortalizas, verduras y productos cárnicos estuvieron disponibles para los compradores aquí en la ciudad señora. La lluvia de la mañana no fue impedimento para que desde muy temprano Powell Hill, integrante de la asociación ACAMS, viajara desde la vereda Monterrey en zona montañosa de Buga. Para traer hasta el parque Fuer Mayor, ubicado en el casco urbano del municipio, huevos, plátanos, bananos, hortalizas y frutas que vendió a los asistentes al gran mercado campesino. La verdad, yo es primera vez en mi vida que vengo a estos eventos, tenía muchos nervios, les digo la realidad, pero la verdad estoy muy contenta de ver que uno puede bajar y ofrecerle los productos directamente al consumidor. A este tipo de estrategias de mercado, en la cual los productores agrícolas y pecuarios del municipio de Guadalajara de Buga y algunos municipios circunvecinos han traído productos frescos a un mercado que les sirve a todos y cada uno de ellos para que a través de la venta directa mejoren sus ingresos. Esta gran estrategia que busca impulsar la reactivación económica de los productores agropecuarios del departamento seguirá recorriendo los municipios del Valle del Cauca. Esta gran estrategia impulsada por el gobierno departamental busca impulsar la reactivación económica de los productores campesinos y adicionalmente garantizar que productos de la mejor calidad y al mejor precio lleguen a la mesa de los Vallecaucanos. Yo soy Jairo Zapata para nuestro informativo Conectados con el Valle. Durante el plan EXO y retorno dispuesto por las autoridades durante este puente festivo de Asunción de la Virgen María en los corredores viales del departamento la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle entregó un balance de tranquilidad. Plan EXO y plan retorno transitaron 145.000 vehículos a lo largo y ancho de nuestro departamento. Sucedieron 11 siniestros viales. Desafortunadamente con 5 fallecidos, 3 lesionados. Se impusieron 400 órdenes de comparendo. La Secretaría de Movilidad también informó que se inmovilizaron 140 vehículos y se realizaron 158 pruebas de alcoholimetría de los cuales dos salieron positivas. Nuestros agentes adscritos a nuestra Secretaría siguen prestando el servicio en los puntos críticos dando seguridad en las vías a la comunidad del departamento y por supuesto a nuestros visitantes. Con el apoyo a 55 agentes de tránsito se realizan los operativos de control en los 21 municipios que corresponden a la jurisdicción del gobierno departamental. Así, con una jornada llena de sonrisas, momentos de diversión, deporte y salud inició la toma de la Comuna 20 de Cali por parte del gobierno del Valle del Cauca donde las actividades enfocadas en el bienestar del adulto mayor y las buenas noticias como la vinculación de un nuevo monitor deportivo hicieron parte de la jornada que comenzó en el Parque La Horqueta. Cuando uno hace las cosas con amor cuando usted lo ha hecho sin un salario y sin tener una contratación pues es imposible que Felipe y yo no hagamos el esfuerzo y desde la gobernación no retribuyamos eso que usted está haciendo que me encanta, que entre es como un monitor. Es un estímulo, uno a veces lo hace por cariño Yo inclusive aquí vendí unas arepitas de maíz que hacía yo mismo pero ahora con este respaldo me siento más contribuido y más comprometido con la gobernadora que me dio la mano de mucho cariño y muchísimas gracias por este gesto. Ha sido una iniciativa nuestra gobernadora Clara Luz Roldán estamos iniciando con los adultos mayores haciendo trabajo didáctico, gimnasia dirigida todo lo que corresponde a que nuestros adultos mayores vayan en lineamiento de lo que es mantener en forma. La oferta institucional también estuvo acompañada por los monitores culturales quienes a ritmo de salsa contagiaron de alegría a los habitantes del barrio Lleras Camargo Me siento muy orgullosa de ver el proceso que hay en la comuna decirles que hacemos todos los esfuerzos y queremos que crezca más cada vez vamos a ver cómo fortalecemos más el tema cómo llegamos a más sectores porque ustedes lo han dicho acá un niño que tenemos inmerso en la cultura o el deporte es un niño que estamos alejando de las esquinas es un niño al que le estamos dando una visión para algo mejor Adicionalmente fueron entregados implementos deportivos a niños y jóvenes de la comuna acciones con las que el gobierno departamental ratifica el compromiso que tiene con el desarrollo y bienestar de los caleños Finalizamos nuestra emisión y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba govalle Feliz tarde para todos